Sí, todavía estamos en ello, la verdad, nos caía esta tarde y bueno, semana típica porque al final los jugadores prácticamente hasta ayer casi no habían recuperado por la mañana, tuvimos que hacer lo justo para intentar en lo físico llegar al mejor posible y bueno, la dedicación ha sido casi siempre en pizarra y hablar mucho en vestuario de la preparación del partido, en campo ha sido prácticamente imposible en este caso. Sí, por supuesto, al final, bueno, pues hemos hablado de esto y sobre todo también de que el equipo también tuvo opciones, tampoco podemos por perder echar todo el trabajo al traste de toda la semana pasada, que yo creo que el equipo ha respondido bien, por el momento es verdad que el Atlético no creó problema, pero también se hicieron cosas bien y es lo que hay que tratar de hacer, mantener lo bueno que hicimos en Girona, lo bueno que se hizo aquí con el Valladolid y lo bueno de Bilbao. Yo creo que lo negativo al final lo analizamos, pero hay que hacerse fuerte a partir de lo que estamos haciendo bien también. Bueno, pues un equipo lógicamente que necesita también ganar para ir saliendo también y alejarse lógicamente de los puestos de abajo y un equipo que en su casa, bueno, viene de ganar el último partido al Rayo también y de sacar un punto en un campo difícil como en Valencia, por lo tanto yo creo que está también ahora en una buena dinámica. Bueno, un equipo que juega, que juega bien, que nos conoce perfectamente también y que, como he dicho, un partido yo creo que bonito de jugar en un buen estadio, ante tres puntos importantes, ante una nueva oportunidad para nosotros y que independientemente de que sea el español, nosotros vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo siempre, intentar hacer muy bien las cosas para sacar un resultado que nos dé la esperanza de seguir trabajando. Bueno, al final Tras toca quizá un poquito más porque ya sabéis que Acapó, bueno, pues hasta prácticamente ayer no pisó el campo y veremos la sesión de hoy cómo la va a terminar. Eso es lo que Tras toca. Por lo demás yo creo que habrá gente que si no que se pueda jugar en esa posición y decidiremos esta tarde según veamos la evolución de Acapó durante el entrenamiento. Ya se lo hemos pedido, sí. Lo hemos pedido desde el principio de semana. Al final, lógicamente tiene un problema de rodilla y él poco a poco ha ido convenciéndose de que está mejor, de que puede tener minutos y que puede jugar mañana. Y repito, hoy será una toma de decisión importante para él de cara a poder jugar mañana de inicio. Bueno, él viene arrastrando problemas ya de hace bastante tiempo del campo de la Real Sociedad. Le pasó ya el encalentamiento de aquel partido y sin embargo hizo un partido fantástico. Y respondió hasta el final que también volvieron a aparecer esas molestias y bueno, y luego se le ha hecho las pruebas pertinentes, se le ha tratado como se debe tratar ese tipo de lesión. Y bueno, yo creo que está para jugar. Vamos a ver esta tarde. Y él también tiene ganas de ayudarnos, por lo tanto yo creo que va a llegar. Hombre, lógicamente ha habido fases durante este periodo que hemos estado aquí que ha ido cambiando. Ha sido diferente, pero yo creo que estamos en un buen momento. Porque al final venimos de perder con el Atleti, pero hace una serie de partidos buenos que todos estábamos de acuerdo que el equipo estaba compitiendo bien, que se había visto otra cosa y que estaba muy equilibrado en cuanto a ocasiones de gol del contrario y las nuestras. Y que estábamos sacando puntos. Ellos han pasado una dinámica muy mala también, que como he dicho antes, acaban de salir ganando al Rayo y empatando en Valencia. Por lo tanto, partido igualado, diferente a aquel partido que nos ha afrontado nuestra llegada a Huesca, muy diferente. Y con jugadores también diferentes. Así que vamos a plantear nuestro partido para hacer, como he dicho antes, muy bien las cosas y ponerse lo difícil a un muy buen equipo que juega bien y que tiene jugadores, lógicamente, que a cualquier equipo le gusta tener en su fila. Sí, es que al final nosotros en los últimos cuatro partidos hemos recibido un gol de penalti. Que es cierto que tuvieron en alguna ocasión mano contra mano con porteros, sí, pero es que nosotros también las tuvimos. Y al final en los últimos cuatro partidos hemos recibido un gol de penalti. Yo creo que decía antes, hay que hacer lo bueno que estamos haciendo, hay que hacerlo fuerte y seguir en esta línea. Pero sin dejar de mirar la portería contraria y sin dejar de saber que a nosotros no hace falta victoria. Y para eso tenemos que plantear el partido también de manera ofensiva, siendo valientes y, como siempre he dicho, siendo muy equilibrados para que volvamos a intentar dejar esa portería a cero, que para nosotros es muy importante. Bueno, al final yo creo que va todo un poco relacionado con lo que hemos hablado anteriormente, de Acap o de Miramont. Al final no tenemos otra central que pueda cubrir esa posibilidad. O sea, bueno, estamos analizando y, lógicamente, como he dicho también, ha sido tan poco el tiempo que hemos tenido que todavía estamos en ello. Hasta mañana posiblemente no vamos a decidir quién va a ser y cómo va a ser. Aunque tenemos claro el camino, cómo queremos hacerlo, pero hasta mañana no vamos a ver quién va a ser o de qué manera vamos a afrontar la línea defensiva de ese partido. Hay que ser realista. De momento el club está trabajando, sigue haciéndolo y no es fácil. Al final ningún equipo de primera división ahora mismo, porque ha visto que quizás nos hemos acercado un poco, aunque estamos todavía a seis puntos, es difícil que nos puedan ceder un jugador. Y, bueno, y en segunda, lógicamente, los centrales que están jugando están también haciéndolo bien y su equipo es muy difícil que lo dejen salir. Así que vamos a esperar y que el club siga trabajando en este sentido y nosotros centrarnos en el partido mañana, porque para mañana seguro que no va a estar. Sí, yo creo que sí. Al final sabemos cómo adaptar y sabemos cuándo tenemos que cambiar a jugar con cuatro, el equipo lo que tiene que hacer. Y en cada posición cada uno es consciente de su rol. Así que, según sea del partido, veremos. Pero, todavía te repito que estamos esperando a ver qué pasa con Acapo, a ver en qué condiciones puede llegar y a partir de ahí decidiremos. Pero sí es verdad que el otro día el equipo cuando cambia y se pone a jugar con línea de cuatro, yo creo que tuvo un momento fantástico, jugó bastante bien. Y prácticamente el Atleti no le llegó, pero también porque el Atleti estaba haciendo su partido ya. Quedaba media hora, a ellos le valía ese resultado y se dedicaban a jugar a la contra. Y por eso quizás con cuatro nosotros fuimos un poquito más vistosos, tuvimos más llegada, con David, con Juanpi. Bueno, pues al final yo creo que juegue como juega el equipo, tiene que saber lo que hacer, que eso es lo importante. Y repito que mañana decidiremos. Bueno, al final el España ya sabe que es un equipo que, sobre todo en su casa, propone llevar a la iniciativa. Que quizás no ha tenido resultados, que quizás hubiera merecido en otros partidos. Y nosotros vamos a intentar hacerle daño como entendemos que se le puede hacer. Al final, nosotros tenemos que estar también muy armados. Tenemos enfrente a jugadores que en cualquier momento te pueden hacer gol, que somos desigualdantes, que todo ello va a campo contrario. Y bueno, nosotros tendremos que hacer muy bien las cosas, como he dicho, para saber cuándo tenemos que ir a por ello. Y cuándo nos tocará la fase defensiva, estar juntos y defender. No lo sabía, no sabía. Pero bueno, al final ya no me extraña ni me sorprende. Nosotros creo que estamos en una ciudad en la que todo el mundo está volcado con el club y con el equipo. Y ojalá podamos volver a repetir lo de Girona y poder celebrar la victoria por ello. Estamos muy agradecidos. Lo estamos cuando jugamos en casa, cuando jugamos fuera. Y también estoy convencido de que la gente que no se desplaza porque no puede, estará también con nosotros. Y estará animando para que el equipo compita y el equipo consiga lo que todo el mundo necesita, o que necesitamos en este caso. Bueno, yo creo que al final ha pasado una dinámica de resultados malas. Yo creo que no en cuanto a juego, porque ha seguido jugando de la misma manera prácticamente. Y pasa que salir de esa dinámica, ganándole el 92 al Rayo y conseguir un punto en Valencia, le hace yo creo que mirar las cosas de otra manera. Al final, bueno, pues tiene perfil de jugadores muy diferentes, que pueden jugar a muchas cosas. Y bueno, nosotros nos enfrentamos a un muy buen equipo, en un muy buen campo. Y como repito antes, respetando mucho al contrario, intentaremos nos fijarnos en el español, si nos fijamos en nosotros y saber lo que tenemos que hacer para ganar a un muy buen equipo. No, no, yo creo que después, una vez analizado el partido, quizás la sensación después de esos 20 minutos después del gol, yo creo que fue mala sensación de que nos preocupamos muchísimo más del árbitro, de lo que estaba pasando, de que no era fluido el juego, había muchas tarjetas hacia nosotros, fueron cuatro tarjetas en 25 minutos. Y eso nos paró un poco, y quizás nos sacó un poco el partido, no porque el Atleti nos superara, porque tampoco nos generó muchas ocasiones de gol en ese tramo. Pero bueno, hemos corregido también eso, hemos hablado en este sentido, y la segunda parte ya se corrigió, porque en el vestuario se habló. Al final yo creo que no fue el Atleti el que nos sacó, sino nosotros mismos nos sacamos por esta situación de que entendíamos que el árbitro nos estaba perjudicando, cuando quizás a lo mejor tampoco era el caso. Sí, la verdad que sí, están haciendo, yo lo dije también la semana anterior, cuando ganaba el equipo. Ellos seguían trabajando a full, y gente que no está participando sigue haciendo lo mismo, es lo que nos va a ayudar a crecer. De lo contrario, nos estaríamos perjudicando a todos, y ellos saben que al final el beneficio es para el equipo, y cuando le ha tocado jugar a David, pues lo ha hecho fantástico, y cuando le toque jugar a Ale, lo hará igual, porque tienen la ambición y las ganas de ayudar. Así que mañana tomaré la decisión de quién va a entrar, pero que tengo claro que esté quien esté lo va a cumplir y va a salir a por todas. No, 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 para nada. Ahora mismo no tengo dudas, porque al final yo creo que el equipo está demostrando que está acercándose a la área contraria, que fuera de casa ha competido muy bien, que ha hecho las cosas bien, y en San Sebastián lo hizo el Cucho, lo hizo muy bien, y en Girona lo hizo Chimi, y también lo hizo genial. Así que dudas no tengo ahora mismo de quién voy a poner, porque tener dudas sería que no estaría seguro de ello, y estoy muy seguro. Juegue quien juegue lo va a hacer bien, dudas no tengo ninguna. Hombre, yo entiendo que sí, lo que pasa es que a veces nosotros, bueno, por la situación en la que estamos, entendemos y nos da la sensación de que puede ser que nos esté perjudicando. El otro día se paraba mucho el partido, se dieron tres minutos, cuando recuerdo una acción donde él hace una señal con él, de que se estaba perdiendo tiempo, que lo iba a descontar, y luego no se descontó nada, bueno. Repito, no entiendo que no lo quieran perjudicar, pero sí es verdad que la semana pasada nosotros en algunos momentos sí nos sentimos perjudicados.